Amigos, disfruten a continuación del resumen de la jornada del miércoles 6 de junio aquí en Goldstream Park, 9 competencias, mucho calor esta tarde, disfruten del resumen. Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Uno de la Onega, número uno, segundo el Pepe Scheiser. Tercero lo fue a Limón, cuarto para Queen Rau, quinto para la yegua Frecklescán. Atención, hay observación en la competencia y puede haber reclamo. Ganó el uno de la Onega. Para uno, dos exactos, el parcial para los seis furlones, Dirgos Vela con Marcos Meneses en punta, la va a buscar Grace Drama con Jaramillo por fuera. Dirgos Vela por la parte interior de la cancha en punta, Grace Drama por la parte central, la viene a buscar y la viene a pasar. Grace Drama está haciendo contacto con la puntela y se viene a liquidar la segunda competencia del programa y no puede perder. Ganó Grace Drama con Emisael Jaramillo. Segundo, Dirgos Vela. Tercero, Helen Virgina, cuarto con los rincón, el quinto para Diplomatic Affair. Después, Sigma Forraiser, última para Sigma Ychardo, 9-8. Venía en punta, insiste, Tactical Porsi se lanza por fuera, Posse Impresiones y su compañero de cuadra dominando. Tactical Porsi con Jaramillo, insiste, Posse Impresiones por la parte central de la cancha, Tactical Porsi está en punta. Con Emisael Jaramillo, insiste, por fuera, la número 5, el número 5, Posse Impresiones, pero parece tarde, les gana el 7. Tactical Porsi, el de Marcasi con Jaramillo, va a actuar para el campeón de Venezuela. Segundo, Posse Impresiones, tercero, Fresh Empires, cuarto para Sheen y Copper Penny. Notting Free. Estela Matutina, está adelante, insiste, Estela Matutina, por fuera, Estela Matutina, la pupila de la cuadra azul, campeona de Antonio Sano. Está tomando el mando de la prueba y no puede perder con Leonel Reyes Ramos. Les gana el 6, Estela Matutina. Ganó Estela Matutina, número 6. Segundo, Notting Free. Tercero, Forti Kilo, cuarto, Salsarita, quinto, Member, sexto para la yegua Tropical Rolling. Último para Magnato Go, número 2. ¡Vamos! Segundo, Dynamic Dancer, tercero, Big Club, cuarto para el ejemplar Tropical Coñat. ¡Qué carrera la que acaba de ganar el campeón de la Florida! ¡Qué carrera la que acaba de ganar el campeón de la Florida! Y cuarto para Splash Rule, ¡qué gran carrera del campeón de la Florida! ¡Gracias! ¡Gracias! Final, 1-11 exacto. Fall Accusation, impunta, impunta, insiste por fuera de St.O.M.A. Y Looking Forever por dentro, viene duro. Looking Forever contra St.O.M.A. El que está pasando a dominar la competencia. Domina St.O.M.A. Insiste otra vez, Fall Accusation. Fall Accusation por dentro de St.O.M.A. Por fuera, domina St.O.M.A. Fall Accusation, el último es falso, pero les gana el 7, el de Antonio Sano con St.O.M.A. Segundo Fall Accusation, tercero Mason Sano, cuarto para Looking Forever. ¡Gran carrera del Garzayas! ¡Gran carrera del Garzayas! Segundo Florida Fuego, tercero para la Yegua, Silver Ray, apareado con Ryan Salmanac. ¡Qué gran carrera de Jaramillo! 14-1 al parcial para los 1.200 metros. Pasó Culmayara, insiste por dentro. Jimagoli insiste también a Lady Ami. Draft se cuela pegada a la baranda interior. Draft contra la puntera. Draft está pasando a dominar la competencia. Cerra se lanza Chain Ojo por fuera con Lady Ami. Domina Draft, la número 2. Insiste por fuera Lady Ami, pero tarde les ganó Draft la número 2. Segundo para Lady Ami. Tercero Chain Ojo, cuarto para Inca Princess. ¡Gran carrera de Jeffrey Sánchez! Y recuerden que mañana jueves regresamos con nueve competencias. Todo el equipo, Alfredo Alfonso, el Caribe Palma, Claudia Espada y quienes habla Pedro Cacela a través de Ghost Tripart en Español.